Gracias a Daniel Borja y por otro lado el Pleno de la Asamblea Nacional inició el primer debate del proyecto de reformas a la ley de comunicación. Son 93 cambios que la Comisión de Derechos Colectivos recomienda hacer a esta ley vigente desde el 2013. La venta de los medios incautados en el régimen anterior, la eliminación de la superintendencia de comunicación, la legislación para la protección a periodistas y garantizar la libertad de expresión son entre otros los cambios que se proponen en el informe para primer debate del proyecto de reformas a la ley de comunicación. Además se ha contemplado una transitoria. Para que pueda investigar efectivamente todos los maltratos que ha sufrido la comunicación en el país, los medios de comunicación, los periodistas, ese pedido está contemplado en este proyecto, esperemos que en el debate lo podamos incluso ampliar para que tenga mucho más tiempo. Vamos a pasar de una ley sancionatoria a una ley que va a judicializar la comunicación. Por otro lado la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión insiste en que la renovación de frecuencias debe ser automática para quienes lleven años administrándolas. Porque estas frecuencias fueron dadas o concedidas décadas atrás, o sea estos no son radiodifusores de ayer. Es imposible porque la constitución en el artículo 17 otorga la responsabilidad que mediante concurso público y transparente se tiene que dar la asignación de las frecuencias. Mientras tanto Jimena Peña de Alianza País señala que no se puede dar por sentada la eliminación de la Supercom. Mientras no haya un proyecto aprobado por la Asamblea Nacional todo puede cambiar. Para que en su lugar se potencie el funcionamiento del Consejo de Regulación de la Comunicación Cordicom. El proyecto propone que tenga siete integrantes con derecho a voz y voto y seis solo con voz. Tiene las atribuciones de la planificación, de la coordinación, de establecer planes y programas para que los contenidos vayan generando con mayor libertad. Cuando concluya el debate del proyecto regresará a la Comisión de Derechos Colectivos para incorporar los cambios que se consideren necesarios. Adriana Bermeo, Noticiero 1.